¡Aplausos! Otros ya lo hicieron sin cuidado Y ahora cojo aire, te miro y respiro Lo suelto de golpe que quiero contigo Si sigo disimulando voy a reventar Y ahora cojo aire, te miro y respiro Lo suelto de golpe, quiero contigo Desde que te vi mi cuerpo no para de bailar Me pondré mi falda nueva con aquel colgante Que me daba suerte aunque tú te rieras Y así quizás yo consiga enclinar la balanza Y que al final del todo te quedes conmigo No tiene que ser tan complicado Otros ya lo hicieron sin cuidado Y ahora cojo aire, te miro y respiro Lo suelto de golpe que quiero contigo Si sigo disimulando voy a reventar Y ahora cojo aire, te miro y respiro Lo suelto de golpe que quiero contigo Desde que te vi mi cuerpo no para de bailar Y ahora cojo aire, te miro y respiro Y ahora cojo aire, te miro y respiro Lo suelto de golpe que quiero contigo Si sigo disimulando voy a reventar Y ahora cojo aire, te miro y respiro Lo suelto de golpe que quiero contigo Desde que te vi mi cuerpo no para de bailar 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 Tocando madera conchita